¡Bienvenidos chicos a mi nuevo top 5 del canal! En esta ocasión os traigo las 5 canciones, los 5 temazos que más me gustan de los juegos de Pokémon. En mi opinión, por supuesto, y como siempre, empezamos. ¡Adelante! En el número 5 me pongo nostálgico y es que claro, aquí no se le viene a la cabeza la ruta número 1 de Pokémon Rojo cuando escucha este temazo tan simple pero a la vez tan adictivo. ¡Ah! Ruta 1, madre mía, qué grande, muy pero que muy buena. Y esto es otro temazo de la primera generación de Pokémon. Poneros en situación, la primera vez que jugáis a Pokémon, llegáis a la liga y vencís a todo del alto mando pero espera, que aún queda el campeón y es azul tu rival desde el inicio del juego. Muy épico, ¿verdad? Pues más épico es con esta maravillosa canción hecha exclusivamente para el momento. ¡Oh! Qué grande es esta, madre mía, de mis favoritas, por supuesto. ¡Oh! Nos vamos del primer juego de Pokémon a justamente el último. El combate contra Blasco del final de la calle Victoria en Pokémon Rubio Mega o Fafiro Alpha es mucho más épico si suena esta canción, por el amor de Arceus. ¡Oh! Qué gran, qué gran canción, muy top. ¡Uff! Sin duda la melodía de esta canción tiene algo especial para mí. Desde la primera vez que la escuché me enamoré y es que con esta canción es mucho más cómodo derrotar al equipo Plasma en Pokémon blanco y negro. ¡Chapoguin Freak! Os la sacasteis con esta, sí. Madre del amor hermoso, cómo no va a estar en el número uno este absoluto temazo. La pelea con Rojo en Pokémon Her, Goal o Soul Silver, aparte de épica, es una delicia para los oídos. ¡Oh! Es para no parar de escucharla en semanas. ¡Bravísimo! Y hasta aquí el top 5 de hoy. Recordad que son según mi opinión y que cada uno de vosotros tiene su propio top personal. En fin, tenéis las canciones en la descripción por si queréis escucharlas, que deberíais, me cago en la cona. Y a ver si llegamos a los más de 8000 likes del top anterior, sería increíble por vuestra parte. Por favor, poned aquí abajo en la descripción cuál queréis que sea mi próximo top 5 y lo intentaré hacer. En fin, venga chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!